Hoy quiero cantar algo diferente Quiero saludar a mi hermano ausente Quiero recordarles cuando fuimos niños Las cosas bonitas que juntos vivimos Qué días tan hermosos de nuestra niñez Aunque algunas veces no había que comer Mi madre luchaba incansablemente Para que a sus hijos no pasaran hambre Recuerdo muy bien cuando fuimos niños Nos faltó comida, más nunca cariño Mi madre bendita y a cuánto te amaba Aunque con cansancio te lo demostraba Qué días tan hermosos de nuestra niñez Aunque algunas veces no había que comer Mi madre luchaba incansablemente Para que a sus hijos no pasaran hambre Qué días tan hermosos de nuestra niñez Aunque algunas veces no había que comer Mi madre luchaba incansablemente Para que a sus hijos no pasaran hambre